El titular de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, a través de una conferencia de prensa, brindó su informe semanal de trabajo del Sistema de Producción, Consumo y Comercio. La meta uno es el acompañamiento especializado a la producción de emprendimientos. Se ha formado y certificado para la operación de concentrado alimenticio para animales. Uso y aplicación de fármacos veterinarios y técnicos de pies de aves a través de 69 cursos técnicos, logrando atender a 1,239 emprendedores. En capacitación dirigido a acceso a mercado, se ha instalado 2,231 espacios comerciales. Con el protagonismo de más de 4,600 emprendedores, generando enlazamientos comerciales, compradores de insumos y equipos. En el respaldo directo a la producción, se ha capitalizado a 1,120 familias a nivel nacional, con una inversión de 6 millones de córdobas, a través de inversión dirigida a expandir áreas productivas, mejorar la sanidad, adquisición de medicamentos, uso veterinario, adquisición de pollo, gallina y alimentos para el consumo animal. En la salud animal, se han desarrollado 361 jornadas de vacunación preventiva de la enfermedad Newcastle, con 146,000 aves vacunadas, pertenecientes a 3,492 productores. Y en el cooperativismo, 3,100 productores individuales de sector agrícola se fortalecen en competitividad de su negocio mediante la promoción del modelo asociativo, para mejorar su capacidad productiva. En el incremento a la productividad, vía la asistencia técnica, se ha atendido a 51,180 productores en técnica e innovación tecnológica para aumentar la productividad de su explotación navícola mediante escapa de habitaciones, sobremejoramiento genético, la relación incubadora, artes sanales, producción de alimentos. También se ha atendido a 4,475 protagonistas atendidos vía asistencia técnica. Para Noticias 12, Gloria Campos.